Pero acá la pregunta que yo me hago, ¿por qué hace esta solicitud? Señora Fujimori, por favor, no levantemos la voz. Sí la estoy escuchando, a pesar de la bulla que hay, o sea, sí se escucha. Esta solicitud se presenta después que se hace una conferencia de prensa anunciando la presentación de más de 800 nulidades que tienen que ver no con este proceso de investigación. Doctora, perdón, señora Fujimori, eso no tiene nada que ver con el pedido. Yo le concedo el uso de la palabra, pero solo lo que tiene que ver estrictamente con el pedido. Si es el momento o no es el momento, yo entiendo que el fiscal ha comprendido de que se está infringiendo lo que lo haya motivado más allá. Eso, por favor, no es materia de cuestionamiento. Simplemente porque de acuerdo al requerimiento fiscal revoque la conferencia con restricciones y se dicte nuevamente prisión preventiva porque se había incumplido una de las reglas. Simplemente eso, por favor, porque acá no estamos viendo si es que... ¿Qué es lo que... si ha habido otra motivación, si usted lo entiende así, por favor. Si sabía que eran testigos estas personas, entonces no debía haberse comunicado. Más allá de la relación política que este despacho no va a entrar a dilucidar en lo absoluto.